R&R, ¿qué nos dices de este avión? Bueno, este es un tornado de la Fuerza Aérea Alemana y bueno, las especificaciones son de doble turbo de unión con radar MK-103, si no me equivoco bueno, tiene un wind span de 45.000 pies y un top speed de más 1.5 en su 2400 kilómetros por hora y tiene el doble, tiene para una tripulación doble y el sistema de armas, bueno, tiene Mauser, tiene un cañón Mauser tiene una AIM-9, si de Windor misiles Taurus y Powerway Bomb Bombas Powerway vamos a tratar de hablar con el piloto bueno, está destinado aquí a ver que, que fue alertado bueno, aquí estamos con el amigo bueno, este es el piloto, ¿eh? este es el piloto, soy el joven joder ¿sí? ¿sí? sí, el piloto 27, ¿sí? sí wow ¿sí? wow tiene 27 años y el piloto es el tornado de aquí bueno, tenemos un par de preguntas sobre el piloto ¿cuál es el piloto? ¿cuál es el piloto? sí, sí 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 es un buen jet sí con todos los upgrades aviones para la avión para la avión para la avión para la avión y no bueno 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 en Alemania ¿cuál es el piloto? creo que esta funcionando va a ser operando ¿cuál es? ¿ pues este es la que va a ser la sienta de la A335? ¿la Sienta de la A335? ¿Fu va a ser atingir por la A335 luego se ha慎ando hasta 2030 ¿cuál puede ser por 2030? ¡no perfecto y también tenemos el Mk-103 ¿Y esto es el Rana? No, estos son ECR. ECR. Tiene el 105. Tiene un poco más de trastas. Porque tenemos un montón de nuevos computadores. Y eso es más pesado. Entonces, nosotamos un poco a poco. Ok. Es una buena energía. Es una buena energía. Ok, muchas gracias.